señores acercamos las camisetas ahora de la Bundesliga vamos a ir con la Bundesliga 1 y 2 local visitante de la alternativa del Colonia local visitante de la alternativa del Mainz 05 Dortmund y Salzburgo Dortmund con local visitante de la alternativa camiseta del Dortmund de esta temporada de Salzburgo local visitante de la alternativa Bayern Munich y Schalke camiseta local visitante de la alternativa con Mani ahora en el club alemán local visitante de alternativa para el Schalke que vuelve a la Bundesliga Frankfurt y la Hertha de Berlín local visitante de la alternativa camiseta media media la de la Bundesliga últimamente esta está buena tiene una onda retro local visitante de la alternativa pero no me termina de comenzar el Berkissen del Maglick Lappach local visitante de la alternativa para el Bayern me gusta la roja siempre es muy linda la roja del Berkissen el Maglick Lappach local visitante y alternativa y las camisetas también del Borussia el Lipschitz y el Friburgo con nuevo estadio en el juego local visitante de la alternativa local visitante y alternativa del Friburgo pasamos al Berkissen y al Hoffenheim local visitante y alternativa recuerden que también tiene bueno alternativa falta debe estar caer debe estar al caer en un update local visitante y alternativa recuerden que tiene un update muy pero muy grosso el primero va a ser muy pero muy amplio la Unión Berlín uno de los líderes o el líder absoluto de momento en la Bundesliga veremos cómo termina me gusta esta camiseta alternativa del Unión Berlín el Stuttgart local visitante me gusta la visitante del Stuttgart si me gusta la visitante del Stuttgart me gustan las tres camisetas de Stuttgart muy bonitas las tres camisetas de Stuttgart estaba diciendo si viene un update muy pero muy grande el primero de FIFA 23 así que estén atentos veremos si cambia un poco el gameplay se lo vio muy parecido a FIFA 22 por lo poco que tuve que jugar y la verdad que el FIFA 22 no fue mucho de mi agrado sobre todo para jugar offline me parece un juego bastante aburrido Nuremberg y el Armenia local y visitante local visitante de la armenia que descendió lindas camisetas local y visitante local y visitante del Brunswick y el Düsseldorf de St. Pauli y el Führer St. Pauli local y visitante viene con camisetas medias malas de St. Pauli un equipo que siempre me gustó con las camisetas y también el Führer que también me gustaban las camisetas estas son bastante simplonas de Puma, Hamburgo y Hannover, Hamburgo local y visitante local y visitante del Hannover 96 Hansa Rostock y Heidenheim local y visitante local y visitante local y visitante del Heidenheim Holstenkehl y Regensburg local y visitante local y visitante Kaiserlautern local y visitante ahora Bundesliga Caljur local y visitante 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 solamente dos camisetas y así cerramos señores lo que tiene que ver con la Bundesliga 2 bueno, ya que estamos vamos a meterla 3 3 Liga Munich 1860 opa, mirá esta, que rara la del Borussia 2 la del Borussia 2 Luisburgo y Dinamo Dresden local y visitante, esta me gusta del Dresden es hermosa esta camiseta del Dresden me encanta esa camiseta blanca del Dresden local y visitante local y visitante local y visitante de Linguastat Sikkiyo y Hallesher local y visitante local y visitante Weisgesen y Saerburgen que nombre, eh, que tenemos en la tercera división de Alemania Friburgo 2, Gilbert Friburgo 2 local y visitante local y visitante Spieger, Baukett y Elbisberge local y visitante, ustedes me entendieron, visitante y local Mepen y Waldorf, local y visitante local y visitante local y visitante Oldenburg y Onasbruck local y visitante local y visitante y así estamos cerrando lo que tiene que ver la 3 Liga y vimos todas las camisetas de la divisional alemana de las 3 divisiones de Alemania y así cerramos con estas dos señores, todo de Alemania los kits no se olviden de dejar su like, compartir, suscribirse al canal y estamos viendo todo el contenido de FIFA 23 y lo encontrás acá en el canal de NonoLoco10 chau